No va a hablar. No. Lleva aquí 30 años. Es tan duro como el acero. Cuando vuelva, te voy a chingar. Te esperaré. Entra. Sí, ese es. Él fue el que le ordenó. Di lo que me dijiste. Yo nunca ordené que lo mataran. Es como aventar gasolina al fuego ahora. No creas que soy pendejo. No me la trago. Es BGA. Tú diste la orden. Es uno de los tuyos. Yo jamás he creído que usted es un pendejo. Yo solo le digo que si hubiera querido matarlo, hubiera usado a otro, a un A.V. del que no sospecharían. Yo tampoco soy un pendejo, señor. Es suficiente. Ven. ¿Es ese tu hombre? Sí, es él. ¿Por qué no me deja hablar con él? ¡Claro que no! Él nunca te va a decir nada. ¿Quieren llegar a la verdad? ¿Quieren discutirlo? Sé que hablará conmigo. Allá ustedes. Vipi Sasson Dugu. Yo a tu hermano. ¿Cómo la ves? ¿También te trajeron aquí? Sí. Oye. ¿Por qué mataste a Montana? Entiendo. Las paredes tienen ojos y oídos. No temas, hermano. Me voy a mantener. ¿Quién te lo ordenó? Tú fuiste. Acércate. Tú fuiste. Tú fuiste. Tú fuiste. Recibí tu contraseña. Yo no te envíe nada. ¿Quién te lo ordenó? Tú fuiste. Tú fuiste. Recibí tu peine. Yo conozco tu diseño. ¿Cómo que me peine? Sí, tenía tu peine. Lo abrí y leí. El mensaje lo quemé. Yo sé que era tu peine. Ok. Escúchame, tenemos cinco minutos. El director me dejó entrar para hablar sobre la muerte de Montana. ¿Quién puto eres tú para venir aquí? Montana no tiene nada que ver contigo. Tienes que escucharme, Miklo. Bonafide dice que falsificaron su peine y le pusieron un mensaje para matar a Montana. Los BGA no lo hicieron. Eso es madera ese. Sabemos que el pinche BGA lo mató. ¿Sí? Pues la administración no lo cree. ¿Qué pasa si es cierto? ¿Quieres ser responsable de iniciar una pinche guerra contra personas equivocadas? ¿Eh? Escúchame, yo sé que tú me odias. Yo le di a tu pierna y voy a tener que vivir con esto por el resto de mi vida. Pero sigue siendo mi sangre. Y no me quedaré aquí viendo cómo te destruyes. Si tú inicias esta guerra, tú y tus vatos van a cometer un suicidio. Ahora mira hacia allá. ¿Ves al director? Él tiene todo el poder de artillería en su mano y no tiene miedo a usarlo, créeme. ¿Tú quieres eso? Ah, tú eres el hombre ahora, ¿no? Montana te puso a cargo, ¿verdad? Pues sé un buen líder. Protege a tus hombres. Ve con Bonafide. ¿Qué tienes que perder? Lo veré en el patio. Cada uno con un teniente y sin guardias alrededor. Ya es suficiente, que se vayan solos. Mira, te juro que no fuimos nosotros. Montana era un buen tipo. Todo fue arreglado. Ese viejo no era cualquier cabrón, era un grueso del BGA. ¿Es cierto? Es por eso que esto no tiene sentido. Sacar de medio a Montana con mis hombres, eso sería suicidio. Ahora tú haz lo que quieras. Pero quiero que pienses esto. ¿Quiénes crees que ganarían si los negros y los chicanos pelean? Los chingados A.V. Lo que quieren es que nos matemos unos a otros. Después ellos llegan y se apoderan de todo y volvemos a ser esclavos. Los A.V.'s. Eran los únicos que podían llegar a Montana por medio de los guardias blancos, ¿cierto? Raine trabaja en la carpintería conmigo. Agarró mi peine, lo falsificó. Y lo hizo llegar a Gualas. Es posible. Y ahora los pinches blancos se sientan en primera fila y esperan a que nos rompamos el hocico. Entonces, ¿qué propones? Que acabemos juntos con esos malditos. Les haremos lo que trataron de hacernos. Pese a esos pinches buitres, nos están viendo con un puto lente de aumento. Así que por seis meses nos portaremos como buenos vecinos. Hacemos el trato. ¿Unimos fuerzas? Sí. Y celebraremos una gran fiesta mexicana juntos. ¿De qué fiesta hablas? Noviembre 2. ¿Y qué celebran? A los muertos. Muy bien. Órale. En seis meses. ¿Cómo digas? Se contentaron. Están entregando. No nos felicitemos tan pronto. Esperemos a ver. No confío en el pinche güerito. No, es que no le quedaba otro camino. Él no tenía más que estar con nosotros. Si los ayudamos a acabar con los Avis, los mayates serán más fuertes, ese. Está bien, carnal. Cuando no esperas nada y obtienes todo, ese es destino. Si los PGA quieren que les ayudemos a acabar con los Avis, no hay pedo. Le daremos carne blanca a los perros. Luego robaremos la casa. Ten a todos los soldados listos. Órale. Gracias, carnal. Tenías razón. Hiciste lo correcto, Miklo. Dile a tu mamá que la amo, ¿sí? Sí. Y cuídate mucho, ¿eh? Sí. Yo fui mal hombre y no niego mi desgracia Que se venga mi castigo para siempre Le pido a Dios, por favor, y de rodillas Que no sufra mi madre por lo que hice Estaría de rodillas para siempre Si parara de llorar mi madrecita Juanito bonito Eh, Holmes Si te molesta alguien Nomás dales en la madre Sí, pero no sé Perdóname, mamá, perdóname, yo quería a mi hermanito. Ya, mi hijo, yo sé, mi hijo. Lo adoraba, mamá, mi carnalito, mi familia. Perdóname, papá, me extrañaba a mi familia. Ella se puso las esposas, dos días después regreso y ya tiene ganchos en la puerta. Estaba dispuesta, lo juro por Dios, estaba fascinada, se volvió puro.